Con un lazarillo llegas por las noches trayendo las quejas del viejo violín y en medio del humo parece un fantache su rara silueta de flaco rocín junto al farrociano tan viejo y tan viejo al ir descalenzando su eterna canción con él en las copas recuerdos añejos y un poco de pena mezclas al alcohol el día que se apaguen sus tangos crejumbrosos tendrá crezones de humo la luz del bodegón y habrá en los maipes sucios un sello misterioso y habrá en las almas simples un algo de emoción el día que no se oiga la voz de tu instrumento cuando dejes tu hueso debajo de un portal los curvas jubilados sin falsos sentimientos con una canzoneta que harán el funeral pareces un verso del loco carril pareces el alma del mismo violín junto al parroquiano tan viejo y tan ciego tan lleno de pena, tan lleno de fluir cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás a ver viejo ciego toca un tango lerdo muy lerdo y muy triste que quiero llorar el día que se apaguen sus tangos crejumbrosos tendrá crezones de humo la luz del bodegón y habrá en los maipes sucias un sello misterioso y habrá en las almas simples un algo de emoción el día que no se oiga la voz de tu instrumento cuando dejes tu hueso debajo de un portal los curvas jubilados sin falsos sentimientos con una canzoneta que harán el funeral